Buenas noches, señora alcaldesa, señor concejal de Cultura, señor Salvador Salchera Parnardo, Román de Torregrosa, demás miembros de la Corporación Municipal, señoras y señores, buenas noches y gracias por su asistencia. Nos encontramos nuevamente en esta sala del Museo Arqueológico para proceder a la inauguración de una exposición que precisamente viene a conmemorar el 30 aniversario del reconocimiento legal del Museo Histórico de la Ciudad el 10 de marzo de 1983 por la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, Subdirección General de Museos, del Ministerio de Cultura. Pero ciertamente el museo iniciaba su andadura en la primavera de 1980. Por ello me van a permitir ustedes que haga un poco de historia. Fue con la llegada de los ayuntamientos democráticos en 1979 cuando la Corporación Municipal presidida por don Salvador Sánchez Hernández, conocedores de la riqueza arqueológica de los valles del Dinalopó, a través de la existencia de colecciones privadas, al tiempo que, muy sensibilizados en la recuperación, conservación y puesta en valor del patrimonio histórico, arqueológico y bibliográfico de la ciudad, tomó el acuerdo, en sesión plenaria del día 26 de noviembre de 1979, de crear un museo histórico municipal, que sería instalado en la primera planta de la antigua Casa de la Señoría, cita en la calle Jorge Juan número 1, edificio de propiedad municipal. Museo que pronto fue una realidad, gracias a la valiosa aportación de parte de las colecciones arqueológicas de los señores Juan Ribéñez e Amorós y Manuel Romero Iniesta. Con un conjunto de piezas arqueológicas magníficas que abarcaban cronológicamente desde la prehistoria hasta la edad moderna, el Museo Arqueológico abrió sus puertas en 1980. Tres años más tarde, como hemos indicado, recibía su reconocimiento oficial, coincidiendo con el traslado a su actual ubicación, aquí, en la segunda planta de la Casa de Cultura, edificio inaugurado el 23 de julio de 1983 por el señor don Gregorio Peces Barba, presidente del Congreso de los Diputados. Instalaciones y con el paso del tiempo se han ido ampliando, contando con un mayor espacio expositivo, presentándose en el año 2003 un nuevo montaje más acorde con las nuevas corrientes museográficas, disponiendo de salas para actividades didácticas, biblioteca, laboratorio y almacenes, a la vez incrementado considerablemente los fondos del museo, con los materiales provenientes de las excavaciones arqueológicas realizadas en el Castillo de la Mola y en el área urbana de Novena. Hoy tenemos un museo modesto en sus dimensiones, pero de una riqueza patrimonial extraordinaria. Por ello, no queríamos dejar en el olvido la conmemoración de esta efemérides, siendo el momento adecuado para poder presentar parte de la declaración particular del señor Manuel Romero Iniesta, que tras su fallecimiento ha sido donada generosamente al Ayuntamiento de Noverda por sus familiares, quedando depositada en el museo y que ahora por primera vez exponemos. Por lo que queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a sus familiares, del señor Romero aquí presentes, por tan extraordinario gesto que nos permite mostrar a la población de Novelda y al público en general objetos de uso de la vida cotidiana de las gentes asentadas en este espacio territorial de Novelda desde hace más de 4.000 años. No queremos extendernos mucho más, pero no podemos finalizar sin agradecer en esta conmemoración al señor Juan Ribelle su generosidad, trabajo y dedicación al museo durante muchos años y al señor Manuel Romero en memoria póstuma y ahora aquí a sus familiares. Y como no, permítame también agradecer a los señores Salvador Sánchez Arnardo, Ramón Torregrosa, alcalde de Novelda y concejal de Cultura respectivamente, así como a todos los demás miembros de la corporación por haber contribuido a hacer una realidad la existencia del Museo Arqueológico de la ciudad de Novelda allá por los años de 1980. Pero también quiero hacer extensible este reconocimiento a todas las corporaciones municipales habidas en el transcurso de estos 30 años por el apoyo dado al desarrollo funcional del museo, que sin duda es uno de los elementos más importantes del patrimonio histórico-cultural de Novelda. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer su asistencia y voy a ser muy breve porque Concha ha resumido perfectamente lo que es la historia del museo. Bueno, sí decir, cómo no, pues que agradecemos la asistencia de Salvador, de Román, de estos grandes amigos, porque la historia es eso. Y yo creo que la historia, lo más bonito de toda ella, es mantenerla, recordarla y aprovechar lo bueno de cada momento de esa historia. Salvador, como alcalde, tuvo esa visión, igual que su concejal, de apoyar la creación de este museo. Y gracias a esa visión, hoy estamos celebrando ese 30 aniversario. 30 aniversario de personas que han sabido recoger nuestra historia porque tenemos que aprender de ella y cómo no mostrarla, mostrarnos a todos cómo fueron esos momentos y cómo vivían nuestros antepasados. Pero todo eso, a pesar de que las corporaciones, como ha dicho Concha, que estamos, pasamos y todas intentamos hacerlo lo mejor posible, para mí, si hay una persona que hoy se merece el reconocimiento, aparte de las familias, cómo no, de las familias Romero que están aquí, los hijos, los familiares, y cómo no, de nuestro querido amigo Ribeyes, hay una persona que ha hecho que todo eso sea posible y es la directora de este museo, nuestra querida Concha, nuestra arqueóloga municipal, una persona de un prestigio reconocido, no sólo a nivel municipal y provincial, sino autonómico. Una persona que se pasa horas y horas aquí recopilando todo eso que luego podemos ver con las estanterías, que está cuidado con tanto mimo, con tanto cariño, así que yo sí quiero agradecerle de todo corazón y en nombre de todas las corporaciones su cuidado porque gracias a esa dedicación y a esa profesionalidad conocemos la historia de nuestros antepasados. Por todo ello, de verdad, gracias Concha por ser así, por esa perseverancia, por esa profesionalidad, por ese esmero a la hora de recoger, además os voy a contar una anécdota, porque eso no lo sabe nadie, como ahora no nos oyen, es una persona que como los recursos hoy están tan sumamente mal, el otro día me comentaban y me decían, oye, la arqueóloga municipal es única, digo, ¿qué quiere hecho Concha? Dice, pues mira, se acerca por cualquier sitio y en el momento se encuentra con una caja, pregunta, oye, me la puedo llevar, porque es que quiere recopilar y guardar todas las piezas. Esa es nuestra arqueóloga, esa es la joya de este museo, que aunque no la tengamos en una vitrina porque vale mucho, yo desde luego sí quiero decirle que Concha debe de ser siendo así, porque gracias a ello, Novelda tiene un espléndido museo y Novelda conoce su historia. Espero que celebremos muchos años más y que cada vez tengamos, pues, más salas y más cosas que exponer, porque estoy segura de que Concha las tiene esperando para que podamos gozar de toda nuestra historia durante muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa de la Milagrosa Martínez, por esas palabras que la verdad es que me he llegado al corazón. Bueno, pues ahora, si ustedes tienen el gusto, pasaremos a la sala de exposición y veremos, como ya he dicho, pues, una mínima parte de todo ese material que tenemos, bueno, solamente con la colección del señor Romero, pues que ya la tenemos prácticamente inventariada y, pues, tenemos más de 5.000 registros. Entonces, pues, también en los paneles de la cartelería, ustedes podrán ver también, pues, un pequeño resumen de las actividades que en el museo hemos venido desarrollando durante estos 30 años. Espero, pues, que les guste, lo hemos hecho con mucho cariño y yo, pues, reitero el agradecimiento a los familiares del señor Romero que están aquí, igual que al de Juan Ribéyes también, pues, que siempre nos han apoyado con su presencia en los actos que hemos realizado. Así que, sin más dilación, si quieren ustedes pasar para ver la exposición. Muchas gracias. A la primera exposición que se va a hacer, va a ser en el año 79, en la Cámara, en la sala de la infraestructura que había grabado en este escenario, que había grabado en la Cámara para que se pudiera pasar en un calor. Por lo tanto, si hay navíjes de este, tenemos que hacer, es que, en la Cámara, no hay de cosas de la Cámara. Gracias. 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 Gracias.